Cocineras y cocineros del mundo, para hacer estos aperitivos tan originales vamos a proceder de la siguiente manera para empezar vamos a exprimir el zumo de medio limón seguidamente en un plato pondremos un poco de azúcar tenemos unos vasitos pequeños que las vamos a pasar por el limón y seguidamente lo pasamos por el azúcar empezamos a tener una presentación bien chula ahora vamos a hacer el primer aperitivo en este vasito vamos a poner hasta dos cucharaditas de vermouth blanco a continuación pondremos una zamburilla de lata con un poquito de su salsa en este caso podemos poner cualquier tipo de marisco en conserva añadiremos dos cucharaditas de zumo de limón y decoramos con una aceituna rellena de esta manera tenemos listo y preparado el primer aperitivo que os propongo el siguiente aperitivo lo vamos a hacer con estos encurtidos picantes y los vamos a picar finamente con un cuchillo los picamos finamente en otro vasito cubierto por la parte superior con azúcar y limón pondremos tres cucharadas en este caso de vermouth negro añadiremos un poquito de los encurtidos picados finamente y terminamos este aperitivo con una cucharadita repleta de zumo de limón mezclamos bien y decoramos con un trocito de pepino encurtido en estos momentos ya tenemos dos aperitivos bien divertidos para el siguiente vamos a coger unas gambas peladas en un recipiente para ir al microondas pondremos las gambas, un poquito de aceite de oliva, un poquito de sal y un poquito de perejil picado y dejamos cocer ligeramente una vez ya estas gambas nos hayan perdido calor en un vasito decorado añadiremos hasta cuatro cucharaditas de vermouth blanco y cogeremos un par de estas gambas que las hemos troceado un poquito anteriormente las añadimos al vasito junto con una cucharadita del zumo que han hecho estas mismas gambas y a continuación añadimos una cucharadita de zumo de limón y para terminar este aperitivo añadiremos una cucharadita de salsa de soja adornamos con una gamba cocida y ya tenemos como podemos ver tres aperitivos bien divertidos vamos a elaborar el cuarto aperitivo en este caso en el vasito decorado en un vasito decorado pondremos hasta tres cucharaditas de vermouth blanco añadiremos aquí hasta tres cucharaditas de zumo de piña cogeremos un pulpo de estos de conserva que lo cortaremos a trocitos, un trozo de pulpo y lo añadiremos al vasito añadiremos media cucharadita de la salsa del pulpo y aquí le agregamos un cuarto de cucharadita de pimentón picante mezclamos bien estos ingredientes y decoramos con un trozo de piña en conserva y vamos a preparar el último aperitivo para hoy cogeremos una naranja que vamos a exprimir en un vasito decorado con su azúcar y limón añadimos tres cucharaditas de vermouth negro ahora tendremos un mejillón en conserva que lo vamos a dividir en tres y lo añadimos al vasito y a este vasito le añadimos ahora hasta tres cucharaditas de zumo de naranja cogeremos una aceituna rellena, la partimos en cuatro y también le añadimos al vasito y para su decoración cogeremos otra aceituna rellena de esta forma tan simpática nos queda este aperitivo y cocineras y cocineros del mundo podríamos seguir imaginando, dejando ir la imaginación para seguir haciendo diferentes aperitivos espero como siempre que estos divertidos aperitivos os sean de mucha utilidad un saludo y el refrán de hoy a rey muerto rey puesto o